Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en el Skyrim La hija del dragón, y bueno, déjenme contarles que tiene un ratísimo, pero un ratototote que no he jugado Skyrim La última vez que jugué fue para adelantarle un poco, para ver si podía encontrar algo interesante o XY, o sea oro, cosas así chidas Y bueno, resulta que estoy en esta misión que pensé que era secundaria, y resulta que no Lo voy a grabar porque, simplemente pude haberlo pasado What the fuck, creo que ese es un bug del juego Si, es un bug, lo que pasa es que quieren es que me acerque allá Y que deje un hacha, que es esta, no, donde estaba, pinche hacha Manchin, ya no me acuerdo ni como, como se juega a este pedo Jaja Donde está, es esta Especialmente de tal para los elfos Si recuerdan, es un hacha que trae un wey en la pantalla de carga Este es el lugar de descanso de Isgramor, y de sus generales de mayor confianza Tendrías tener cuidado No vienes ¿Por qué debemos tener cuidado? Los compañeros originales Los mejores guerreros descansan con Isgramor Tendrás que demostrarles lo que vales ¿Sabes qué significa que voy a pelear contra unos putos demonios bien locos? Ok Voy a pelear contra unos cabrones que están super, pero super cabrones Ok ¿Quién sabe por qué se buguea tanto esta misión? No tengo ni puta idea Joder, que no traigo Yo creo, yo creo que me voy a llevar esta madre Miren Y vamos a chingarnos sus cosas Por Kodlak Ay, que pendejo Se agarré chingando a tu madre Por Kodlak Por Kodlak Por Kodlak Kodlak Bueno, pues vámonos pues Vamos a ver qué pedo con esta misión Es que la Ya tenía una Vamos Pinches inútiles, doy neta Este, ¿saben qué? Voy a llevar otras cosas Porque Y, ¿saben qué? Aquí hay un par de tumbas La banda me está siguiendo Pero a ver si no me la aplican ¿El ojo se está cerrando o no? Aquí puede haber trampa Así que hay que tener un chingo de Miren Muere, padrino Ay, la puta Ok, como que siento A ver, quítense A ver, aguántanme tantito ¿Hay algo que no me está gustando de esto? Ah, que la Canción Sensibilidad de cámara Es que está Ay, lo estoy jugando Muy fácil La neta Porque saben cómo está El Skyrim De cabrón Si no, nunca Pasaríamos nada Al Chile Este, pues bueno Déjenme Creo que ya está chido Sí, porque la neta Anda Hijo de su Cuando tienen Los DPI Muy pinches bajos No está chido Potción de magia Me lo llevo todo Alco nórdico No Ok Creo que ahora Tengo demasiada sensibilidad A ver, aguanten Jugabilidad Sensibilidad de cámara Vamos a quitarle una Y listo Vamos a ver Qué pedo ¿No? Ay, la madre Hasta allá Hay unos bueyes ¿No? Cállate Pinche Mensa Bueno Nos van a Vio Mira Chupas Vamos Ahí está Qué hubo Qué hubo Hoy puedes agarrar Su Espada Nórdica Antigua Ay, la madre Puedes agarrar Sus armas Todas acá Güey Aquí nos van a dar Buká Qué bien Cañón No sé Qué onda Con esta misión La neta Se me hace Muy extraña Pero es Misión De los lobos De los hombres Lobos Los güey Que maté Aquí Qué O sea Simplemente Ya así Desaparecieron Sus Cosas Ya Estos güey No los puedo Checar Ah, sí, sí Sí los puedo Checar Huevo Huevo Yo no sé Por qué Dejan a sus Muertos Con oro Güey La neta Daga Esas dagas Quién sabe Qué pedo Ya tengo Una Mandoble Norde Contigo No Más Quiero El orín La orina No El orin Miren Ahí hay Unas Jarras Vamos a ver Qué pedo Jarrones Urnas Perdón Urnas ¿Se van a ser Puros pinches Fantasmas O qué pedo Jarras Ok ¿Cómo corría? Hijo de la Ok ¿Cómo corría? Ah, ok Ya, ya, ya Ven Es que realmente No me acuerdo Cómo Cómo va el pedo Ya los vi Putos Olé Piches Maricas ¡Órale! Ah, chinga ¿Hablan? Oye, güey No mames Bajan un chingo Ahí se va El putazo Ah, ya te vi Con razón Güey Dije Y ese Madrazo Que me metió Qué pedo Miren Estas davas No sé qué pedo Pero Aparece que no tienen daño Pesan un chingo Y hay un montón Tornadas por todos lados Vamos a pociones Vamos a buscar las rojitas Hasta ahora Magia No Magia No, magia No Quiero de vida Por favor Poción de curación ¿Son las únicas que traigo? Ya con esto igual también Me toca, puto Ay, hijo de la verga No, me espanto ¿Qué pedo? ¿No se había muerto? ¿Ah, eso es muy OP o qué? Órale, pinche estúpido Pedí en la chompetirri ¿En serio no me ve? Toma Por Kotla Espérame, espérame, espérame Esto no se ve Chido Hay una espada Pero bueno, a ver Eh, gema del alma Orito Está mal resonó Muy bien Una flechirri ¿Por qué no? Ah Todo me lo llevo Yeah Yeah Ay El anillo no ¿Por qué chingados quiero anillos, güey? Me cagan estas catacumbas Porque siempre te rellenas de cosas Pero bien, cabrón Y lo peor de todo es que luego Ni te sirven pa' ni madre No puedo ir más allá, hermana de esto No puedo ir más allá, hermana de escudo Desde lo del túmulo del hombre de polvo Las cosas grandes que se arrastran Son demasiado para mí Todo el mundo tiene sus debilidades Y esta es la mía No me enorgullece Pero me quedaré atrás con Vilcas Dale recuerdos a Iskramor Ah, qué poca más Eso es güey Cosas grandes que se arrastran O sea, arañas gigantes En otras palabras, ¿no? Mira ahí está la araña Por aquí Pues Yolo, ¿no? ¡Olé, cabrona! Ah, la puta Si me dio, güey Hacer chupas Ah, Yolo Yeah No, ya no me acuerdo de nada De cómo jugar, banda No mamen Estas madres Veneno, flecha carnal Gracias por las pinches plichas Ah, no me acuerdo de nada de esto, banda Pero bueno, les quería Les quería grabar este episodio Porque Creo que es una misión Bastante interesante, la verdad Porque, pues, aparte Era un personaje Que salían ahí De la pantalla de carga Creo que no es muy común, ¿no? Aquí tenemos un puto Ahí vienen a chingar Mátalas, ¿no? ¿Sales con todas las culeras? ¡Ay, güey! Está bien, ¿no? Cabrón Se supone que te cubre Contra la magia, pero No mames, güey Ah, sí me cubrió Qué loco Ah, ya, un putazo y la mata Vamos a ver con la mata Eh No, pues, yo lo, ¿no? Falta una choncha, ya No, ya Ya es todo, es todo, bandiurris No mames Es que trae pinches flechas piteras, güey Güey Y esto, ¿cómo iba el pedo, güey? Ah, ya Ya no me acuerdo, ¿ya ven? Les digo, es que tiene un ratototote Que no juego Skyrim Por lo menos llevo dos meses Sin jugar Skyrim Y la neta Está bien Cañón Ven, aquí nos van a violar los draughts Esperenme, vamos a rellenar esta madre Con la T Ahí está Déjenme checar algo Habilidations No tenemos punto Y lo del arco ya lo íbamos a terminar, güey Y vean, no quiere la chingadera del arco No Pénsate Yo creo que le vamos a poner al del escudo O el de a una mano No sé Ah, es que tenemos esta madre también Lo de la herrería No sé, yo creo que lo de... Irala Hija de Oh, no Ok Que empiece el desmadre, padrino Cállate, pinche pendeja, güey Me pareció oír Les digo que Oh, ¿dónde es? ¿Dónde le di? ¿Ya vieron? Ole Ok No mames ¿Neta tanto para eso? Entonces aquí no hay draughts Entonces hay este... Piteros Ja Órale, a ver Oh, una perla Qué loco Cuando uno se mete al mar a buscar perlas No mames Nunca encuentro una perla completa, güey Ay, traen buenas cosas Los draughts, eh Traen buenas cosas, güey A ver, aguanten Este... Voy a tirar cosas Porque creo que había agarrado cosas de más Oh, por cierto Traigo estas pinches cabezas Que no las he entregado Todas las cabezas de las brujas, güey Esta pendejada ¿Cómo la tiro? Vean la toma ¿En cuántas gemas traigo, güey? Esto me lo encontré No sé No sé para qué sirva O para qué funcione, güey Pero son como herramientas de tortura Y me las encontré, güey Por ahí Es bien raro, güey La neta Es bien raro Laudefin Lingotes Restos de Habs Que no sé Es una misión eso Comida Bueno Yolo, ¿no? Muchas pendejadas Que traigo, güey Pero a mí no os mentizca Oh, eso nos va a servir, güey Claro, si es que no se me olvida Primero a mí, ¿no? Dice detectado ¿Por qué? Por esta pendeja Que me está diciendo Tiene una flecha en la cabeza O en el cuello Ah, ya desapareció Aquí va a estar lleno de culeros Culeros Cállate, cabrona Me choca que hagan eso Ah, que su pinche cola Está bien pendeja Esta vieja Se va a dar solita, güey Mirad Quítate del puto frente La jeta Por pinche puto Oye, otro más En la pinche jeta Güey, qué pedo Están bien poderosos Ya Qué pedo Uno más y mueres, carnal Ah, qué pedo Vale, pitos ¡Saya, remátalo! ¿Les digo que es? Necia, güey Ah, no mames Se comen mis flechas Quítate la chingada Ah, pinche vieja estúpida, güey No sé ni para qué viene, güey No me está ayudando en nada A ver Pues el lorito La poción Otra poción Oh, muy bien Las flechirris El yelmo no No puedo traer yelmo Porque si no Eh No puedo cargar muchas cosas Luego el bolzung Bolzung Ay, güey Este Voy a cambiar de flechas Putada, edrica A ver Las debas No deben de hacer Mucho más daño Ay, güey No sé qué tan largo Está este pedo Háchate Ah Ay, no mames Está en una daga Y aquí no las van a Uy, aquí nos van a meter el choripán Cuánta pues Ay, hay un culero, ¿no? Ay, qué pedo acá, eh Está bien loco Aquí nos van a meter el choripán Cállate Aquí va a valer gorro Tírala, bien Yolo Que se va La pinche vieja Está loca, güey O sea Bien culados Los güey Hasta nos esperan Ay, güey Güey ¿Por qué no te quitas Del puto? No chinga tu puta Madre pendejada Güey, qué mala Pontería tengo Son viejas ¿Ya vieron? Ah, no se hagan así De invisibles Porque no se nota nada Tienen poción para verse espectrales No son fantasmas Quítate a la chingada Lo que no entiendes ¿Por qué chingados desaparecen? Neta, güey ¿Qué pedo con esta pinche vieja loca, güey? Ay, ay, ay Iba a andar Es que no traigo otras cosas mejores A ver Lucha selfie Vamos a utilizar A ver A ver Que lanza 15 de orégano 11 de orégano Oh, está bueno ese anillo Pero Nele Nele Pastele Todo Que tienes que estarme siguiendo Cada cinco pasos, cabrón No menos, güey Hay que andarse con súper cuidado aquí, güey Oh, mames Aquí está lo chulo Aquí nos van a violar Órale, güey Eso se ve bien loco ¿Qué pedo con el juego azul, güey? Ay, ¿saben qué? A ver si no es juego Fatua Porque si no, aquí me la van a Yo me van a torcer bien, cabrón Ah, ¿puedo? ¿Voy a hablar con él? Órale, qué loco Saludos, hermana de Skull Desde luego Mis camaradas en algún sitio Hemos estado aquí calentándonos Tratando de eludir a Hirsi Pero aquí no hay nadie más Solo me ves a mí Porque tu corazón solo me conoce Como el líder de los compañeros Apuesto a que el viejo Lignar Podría ver a media encena De mis predecesores Y yo los veo a todos A los de Sovendai A los que están atrapados conmigo En el reino de Hirsi Hirsi Todos ellos te ven a ti Has honrado el nombre de los compañeros No lo olvidaremos fácilmente Pero sigue ahorita una pinche batalla Bien loca seguramente Vilcas dice que aún podéis curarlos ¿Eso dice? Ojalá tenga razón ¿Aún tienes las cabezas de esas brujas? Ah, miren las que traigo Arroja una de ellas al fuego Eso liberará su magia Al menos para mí A ver ¿Qué pedo eh? ¿Qué es eso wey? Ok aguantenme No se escuchan madrazos y eso Pero aguanten Aguanten A la puta wey Pinche lobo Me vas a pelar La polla con cebolla Pinche lobo Invisibible Saludos hermana de Esfue Ah, mato se les pide Órale No mames ¿En serio y eso da? 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 Miren como se... ¿What? ¿Ya? 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 ¿Ya ha dicho que tú liderarías a los compañeros? Así es Vaya si lo hizo Estoy sorprendida Pero tu fuerza y honor son evidentes para todos Y mi honor es ser la primera en dirigirme a ti como heraldo Debemos comunicárselo a los demás Ok Que extraño estuvo ese pedo, eh ¿Quieres tirar la cabeza de las brujas a las llamas para corte del liga? Oh, no No, mames Está bien Y pruebo como ser licántropo de de veras Y ya me lo quieren quitar No, mames ¿Cómo creen? ¿Qué es eso? ¿Eh? Clarines, torres Pajeros cantantes Si me lo llevo ¿Qué es esto? Herramienta para embalsamar Eres alguien que se encarga de que las cosas se agañen Allá arriba hay algo Ah, chinga ¿Eso es una lanza? Ah, no Es una espada ¿Esto qué pedo? ¿Por qué es tan rejado, güey? Aquí se me hace que hay otra misión, güey Y miren Qué chida estuvo esa misión Bueno, no estuvo tan difícil, la neta Como algunas otras Pero Es como chida A ver qué hay aquí Detectar Detectar muerte ¿Se puede ver a los muertos cercanos a través de Wow A la madre ¿Qué es esto? Tiene como una cabeza de dragón, ¿no? Escudo de Isgramor Aumenta la exigencia de la magia Un 20% Aumenta la exigencia de 20 puntos No, mami Y ya llevo muchas cosas Ya sabía Quisiera llamarme a esto Pero pues no ¿Qué dejo, banda? A ver, pues yo lo, ¿no? Vamos a gastarlo lo pendejo Que loco Pues se pedo, güey ¿Qué hago, banda? Es que Traigo muchas cosas Tomarme pociones a lo pendejo, ¿no? Esencia de aspecto de hielo Resisto ¿Qué carajo? Ah, brinca Pinche mensa, güey Ay, no mames, güey Eso como me choca, ¿eh? No, mames Estaba en la pinche orillita Ay, 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 ay chingón se veía, uy, no, pues vámonos, pues, vamos a guardar este pedo, según el juego caminas más lento cuando traes esas madres de puero, a ver, y vamos a ver lo de la magia, no, no, es cierto, era primero el libro, el Grimorio, ¿dónde está el pinche Grimorio? ahí está, detectar muerte, y ahora sí, vamos a magia, aquí está, uy, wey, gasto un chingo de magia este pedo, órale, wey, y elmo, a ver qué trae aquí, amatista y oro, sí señor, también todo, 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 hámonos, apacheco este pedo, eh, y voy a salir donde estaba el wey con el hacha, seguramente, sí, a huevo, y miren que se abrió uno hasta allá, una puta allá atrás, y también voy a ir a ver qué hay, obvio, ok, esto está extraño, vamos a ver qué pedo, ¿no? te permiten prender las habilidades de sigilo con mayor rapidez, es que hay unas piedras muy chidas, la neta, ah, no mames, ah, órale, wey, oh, y para allá no he ido a ver, a ver, aguanten, vamos, a ver si puedo, híjole, es que para volverme a regresar, es que esta, esta, esta es mi isla, yo no las he probado bien, así como para que digas, bueno, pues ahí debe haber, miren, ah, qué pedo, wey, ven, o sea, si hay ya algo, pero, ay, no mames, o nos lanzamos a ver, o qué pitos, wey, vamos a poner, ah, qué pendejo, wey, wey, no más quería poner el marcador, y ya me bajé, wey, vale, creo que ya había estado aquí, ¿qué es eso? oh, sí, ya había estado aquí, mantenía aquí unos lobos, tantos pendejos, pero vean cómo, cómo lo puedo ver, su, su alma sigue ahí, no, 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 no te pongas, no te pongas a hacer eso, porque, ¿saben qué? me la van a aplicar, no traigo mucho espacio, si no, pues ahorita me la aplican, va, me la aplican, genio, wey, ahora, dónde pitos era donde estaba, wey, a la peta, me espantaron, wey, esas, esas chingaderas, ya, ya las hago caca, en corto, wey, me espantó, hijas de la chingada, pinches chingaderas, wey, ay, ahora, a ver, dónde, dónde estaba, wey, estaba por allá arriba, ¿no? Pues sí, por allá arriba, porque no sé dónde estaba, wey, o por acá, no, wey, ya la cagué, wey, fuck you, por qué a mí, wey, por qué a mí, no sé dónde estaba, no sé qué montaña era, vamos a ubicarnos, a ver, era esa madre, entonces, creo, era por allá, ah, como chingas, te voy a romper tu madre, ya, ya, deja de estar jodiendo, que, ¿tú también quieres? Se está quemando bajo el agua, ah, wey, el Bob Esponja, eh, pinche, ¿cómo se llama? este, oh, es que, no, wey, no, no jodas, en serio, no sé dónde estoy, wey, ah, ya, 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 sí, es acá arriba, es acá arriba, vale, 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 sí, ya, ya, ya vi qué pedo, sí, porque estaba viendo esto, esa es la roca enorme de hielo, bueno, el hielo enorme, pues, ahí está esa madre, ah, qué loco, wey, miren, no sé si serás los que lo hago de estos lugares, de esos lugares, sacas cosas bien locas, bien locas, wey, eh, una raíz de neón, joder, no, no subo, ahí está, ok, ahí hay una rata que me está viendo feo, mirenla, cállese, órale, y aquí nunca había estado, eh, respira, órale, wey, respirar agua, ah, pero pensé que era un grimorio, wey, de esos de, de los que él es ya, no, eres don pro, pergamino de calma, y lavanda, lavandirris, no, neta que aquí jamás en mi puta vida había estado, wey, ah, súbete, ay, no mames, por una puta roquita no sube, wey, corindón, está bien extraño, este paisaje, la neta está bien raro, aquí se me hace como que puede haber algo escondido, eh, hay demás de esos pinches morsas, pero pues no sé si hay algo o no, o nada más es esto de aquí, mucha pinche sangre, es un maguito, ¿no? y las te, órale, algunas cosas globalen, y otras no, pergamino furia, pero hay pinches pergaminos bien estúpidos, wey, la neta que ni me sirven, ni los quiero, ni nada, es el mismo cabrón ese, y ahora como chingados me voy a subir, es lo que no tengo ni idea, ¿cómo chingados me voy a subir, banda? ay, no mames, ¿es en serio? las putas roquitas no puedes subir, pues según yo soy arriba, ah, ah, que la chingada, wey, pues yo creo que vamos a tener que aplicar la, la chula, ¿no? porque si no, esto si me acuerdo, como chingados no me voy a acordar, algo tan pro, wey, ¿no? a volar carnal, que si no, ahí está, ah, era por aquí, oh, a ver, espérame, déjame checar, no estaba tan alto, ¿eh? realmente, realmente, pues quién sabe por dónde era, pero, bueno, pues bueno va, ahora sí lo quitamos, y nos metemos aquí, wey, ¿no? aquí deben estar esos wey, hay que hablar con ellos, ya para terminar la misión, ya me pasé por un poquito, no hay pena, ¿qué hubo la banda? Vilcas dice que eres como Kotlack, no sé lo que eso significa, pero pareces honorable, así que está bien, yo curé a Kotlack, ¿no es un hombre lobo? ¿incluso ha muerto? eso está bien, así es, Kotlack dijo que debe liberar a los compañeros, no tienes que preocuparte de que cause problemas, hago lo que me dicen, felicidades, ¡ah! genial, ¿en serio? hasta la próxima, y eso es todo, banda, o sea que, LOL, en serio, LOL wey, es que ya saben que aquí en Skyrim, es como bien aleatorio, y no, no manches, no, no manches banda, en serio, es tan aleatorio que a veces, digo, no les voy a hablar, porque si no me van a mandar a otro lado, y va a estar peor la cosa, ¿no? Pero bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy de Skyrim, espero que les haya gustado esta pequeña misión, algo corta, pero chula, uy wey, ¿y esto? típico, no, esto no, ay no manches, ya me iba a ir, y miren, palabras aprendidas, qué pedo con esto, bueno, antes de irnos vamos a checar bien el lugar banda, típico, ya me iba a ir wey, qué sé si esas escaleras, no sé, a lo mejor ya la he subido ahí, o etc, etc, cosa, no sé, cualquier tontería wey, pero menos me imaginaba que fuera a encontrar esto, qué cagado es ese pedo, eh, no sé, uy wey, es un poquito cabrón, a ver, yolo, y aquí, qué pedo, qué chingón se ve el mapa, no, no juegues, se ve poca, subí un jimare, garnal, neta, se ve muy chido el pedo este, ahora déjenme, antes de irnos, esperenme tantito, vamos a los gritos, viento de fuego, desgarro de dragones, tof de cielos, no he aprendido otro, torbellino, arrollador, el tomb, a chinga, el tomb se apresura a avanzar, llevándote, es el que, en el que avances rápido, sí, no hemos aprendido otro, volverse etéreo, 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 sí, heterosexual, no, susurro de Laura, qué es esto, paz de Caín, la voz amazada, las veces salvajes, personas de Sode, órale, qué loco, marca de la muerte, bueno, en fin, banda, nos vemos en el próximo episodio, de Skyrim, sale barandita, chao, chao. escribe guapa, ya no, ¡Gracias!